Nuevamente estamos aquí para hablar de un tema importante, todo lo que tiene que ver con las novedades, las curiosidades, todo lo que está sucediendo en el tema del Deportes Tolima para un partido importante que tendrá sobre las 16 horas el estadio de Bogotá, el estadio de Techo, donde tendrá que hacer grandes cosas, sobre todo porque es un equipo que es bien complicado, bueno, Tolima la verdad pues le va muy bien con los equipos grandes, pero el tema de equidad y equipos así, pues la verdad hay que tener presente que el Deportes Tolima ese le cuesta un poco, y por eso hay que estar bien concentrados, eso lo tenemos claro, situaciones que ustedes deben de conocer, así que vamos a hablar un poco de este tema, lo cual será más o menos algunas novedades que está presentando el Deportes Tolima, así que los invito para que se suscriban al canal, se hagan parte de esta hermosa familia con el botoncito rojo, de suscribirse y se hacen parte de este proyecto que le estamos trayendo para todos ustedes, estamos en Facebook, en todas las redes sociales. Situación que se está manejando en este momento, algunos convocados que se están organizando para un partido contra la equidad seguros, un equipo que es bien complicado, un equipo que le gusta enredar los partidos prácticamente, donde tiene que el Deportes Tolima estar muy concentrado, ya ustedes saben muy bien lo que sucedió con América de Cali y con el tema de millonarios, situaciones que el Deportes Tolima sacó muy bien librado, pero entonces el tema con fortaleza en la primera fecha pues no le fue muy bien. Cosas como estas se podrían ver en el tema de que el Deportes Tolima tendrá que ver mucha concentración, debe estar muy concentrado contra un equipo que no tiene de pronto lo que tiene América de Cali, lo que tiene millonarios, pero si es un equipo que le gusta complicar los encuentros y en el caso del Deportes Tolima pues tendrá que estar concentrado porque este equipo viene a realizar muchos empates y es un equipo que la verdad complica. Vamos al tema de lo que está sucediendo con el Deportes Tolima, ¿qué sucede con el Deportes Tolima? En este momento el Deportes Tolima junto con David González ya están tratando de planear cuál será la plantilla que van a manejar y cuáles serán los jugadores que van a estar presentes para ese partido. En este tema hay alguien muy importante que es el capitán Julián Quiñones, el cual han estado revisando todo el parte médico, toda la situación, mirando el acondicionamiento, toda la competitividad que tenga el jugador y es muy probable que ya esté convocado para este partido. Julián Quiñones va a estar en el partido contra la equidad. Ya se han estado haciendo algunos chequeos médicos y toda esta situación y ya Julián Quiñones va a estar para ese partido contra la equidad el día sábado a las 16 horas 4 de la tarde. Otro de los jugadores que la verdad pues no ha tenido mucha continuidad dentro del equipo y también se está hablando para que esté dentro de los convocados y lo más probable que va a estar ahí porque ya David González ya los está listando como Quiñones y es el caso del tema de Sosa. Sosa, que es uno de los jugadores que viene prácticamente como un armador, también como ayudar a la parte delantera y que también va a tener la oportunidad esta vez de que se muestre, va a tener la oportunidad Sosa para estar en el partido, así como la de Quiñones. Estos jugadores están siendo valorados y haciéndoles un chequeo médico listos para tener el tema de ritmo de competencia para ese partido. Ya se está listando el Deporte de Tolima con estas dos novedades porque Quiñones pues la verdad lo necesitamos que es el referente, el capitán y sobre todo que Sosa pues teníamos la duda de que de pronto lo fueron a meter y si este sábado va a estar en el, bueno, en este estadio tan importante donde el Deporte de Tolima tiene que estar muy concentrado porque la equidad es un equipo que no tiene lo que tiene América de Cali, no tiene lo que tiene Millonarios, que es un equipo grande y que al Tolima le gusta enfrentarlos. Pero sí es un equipo que va a complicar mucho, así como lo complicó una vez Fortaleza. Esta novedad, dentro de lo otro también que se está hablando, el tema es de que es muy posible que ya este sábado va a estar, bueno, después de todo lo que ha pasado con Brian Rovira, ya ha estado al punto del ritmo de competencia. Se habló de que ya está al ritmo del punto de competencia, por lo tanto también estará junto con Quiñones Sosa y el caso de Brian Rovira es un hecho para el partido de este sábado. Estas son las novedades que prácticamente David González ha empezado a tratar de organizar el equipo. Había otra incógnita con el tema de lo que pudiera pasar con el tema de Jason Lukumi. Bueno, pero Jason Lukumi también se habla de que no va a estar en esta parte, si ya tenemos que decir que no va a estar, porque se hizo un chequeo médico, han estado valorando a los jugadores y en el chequeo médico que se hizo el parte médico se dice que Jason Lukumi pues no es nada de lesión grave ni nada, pero sí tuvo unos golpes en una de las rodillas en el encuentro pasado que tuvieron con millonarios aquí en la ciudad de Ibagué y por lo tanto en esta valoración no le da para que pueda salir ante el partido de la equidad de siguros. Situación que vamos a estar muy pendientes de que otras novedades se pueden presentar para estarles comentando a todos ustedes. Sosa, Quiñones, Brian Rovira estarán como convocados para este importante partido contra la equidad, que no los podemos confiar porque la equidad es un equipo que le gusta a todo momento arreglar los partidos, es un equipo que genera muchos empates y Tolima la tiene que tener clara, porque no podemos estarle ganando siempre a todo momento a los equipos grandes y con equipos como Fortaleza, la equidad, Boyacá, chicos, equipos como estos, la verdad no vayamos a empezar a tener problemas. Pensar positivamente, estar concentrados, estar en la situación que es lo que ha dicho David González para este partido, porque es un partido muy distinto a jugar con América y Millonarios, un equipo que la verdad pues no tiene la misma potencialidad, la misma fama que tiene América y la misma que tiene Millonarios, pero están concentrados para un partido que se viene muy pronto, así que lo leo en la caja de comentarios cómo les parece a ustedes ver nuevamente a Brian Rovira, que esa fue la expectativa total, Brian Rovira en el partido, estará Quiñones, el capitán, y muy bien por eso, porque le van a dar la oportunidad para este importante partido, partido que se tendrá que ganar, y vamos a estar muy pendientes de este importante encuentro, mis fanáticos del Tolima, nos vemos en una próxima edición, no olviden suscribirse al canal, y estaremos muy atentos de las novedades, las curiosidades que tenga que ver el deporte de Tolima, ya lo de Diego Erazo, todo está muy bien, porque ya parece que ya va a salir, ahí les tengo otro video de esa información, y nos vemos en una próxima edición, así que, see you later, bye friends.